Ha salido cinemática chicos Este es el link Lo vamos a ver en inglés con subtítulos ¿Vale? Inglés con subtítulos Con subtítulos en castellano evidentemente El que no le guste que se fuma un perro Ahora continuamos pero es momento de Fumar parrillas Are you ready guys? Voy a por una coca colita Para disfrutar un poquito de la vida Un petit peu, vale, perdonad si no os molesta Coca colita y anacardos Una coca cola y unos Anacardos Una coca cola y unos Anacardos como me gusta Una coca colita nos ponemos Una coca colita nos ponemos Unos anacardos chicos porque soy un tío sano Como anacardos Si anacardos sabe como Minardo Bien cerramos los anacardos así sin pinzas Ni nada, los cerramos así Y en el culo nos lo metemos Para que estén a presión ¿Vale? Mirad, mirad que forma de cerrarlos Con estilo chicos Así se hace ¿Vale? Así aprended Idiotas de los cojones Vale Ahora unos maíces Fritos Fritos Para que tengan más grasa ¿Vale? Grasa, grasa Un poquito por encima Encima de la mesa limpita La mesa limpita Con unos cacahuetitos Y unas moviditas ¿Vale? Ya estaría chicos Cerramos Y luego también en el ravioli También nos lo metemos Venga Ala Ya estaría chicos Venga Ala Vamos allá ¿Estáis preparados? Voy a poner mi cámara ahí Para tapar menos ¿Vale? ¿Tiene subtítulos? Sí Bien Gritos de Ork Flashback 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 Número Nosotros ¿Vale? ¿Vale? remain committed to bringing eventual redemption to all who desire it. It is through your faithful work that even the most evil and prideful beings may ultimately be spared an eternity in the Maw. Unfortunately, of late, the flow of such hubris-ridden souls has virtually ceased. And as a result, anima, our most precious resource, is in dwindling supply. Even we, the faithful who extract the anima, have not been spared the effects of this mysterious drought. Oh yes, we still have our old reliables, our workhorses, yet I fear they will not be enough. We are doing everything in our power to gather more anima. But, simply put, we must all, rich and poor alike, make sacrifices for the greater good. Therefore, I have decided to implement a strategy of conservation and rationing, which should keep the anima flowing to those most in need. In this manner, we will keep our people strong and our land healthy, despite the efforts of those who would use this crisis to further their own ends and rebel against the rightful structures of our society. Rest assured, we shall bring these miscreants to justice. With fairness and mercy, of course. I am, after all, nothing if not compassionate. No suena como alguien con pasivo, eh. My loyal subjects. We are doing all that can be done to stimulate anima production and fulfill Revendreth's honorable purpose. Remain devout and resolute. And know that I will lead us all into a brighter future. Very, very, very good. Oh my god, man. Oh, 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 oh. Muy full roleplay. ¡Era Garrosh! ¿En serio? ¿Seguro? ¿Le meto un like? ¿Me has, me has, me has, me has ratisfecho lo suficiente? No lo sé, eh. ¡Meh! ¡Meh! Venga, vamos a dejarle un like, pero ¡meh! Sin más, eh, te relajas, Warcraft. Te me bajas los sumitos, eh. Te me bajas los sumitos, ¿vale? Y me bajas un poquito de los sumitos. Tengo, tengo yo más vivos que tú. ¡Tengo yo más vivos que tú! ¡No eres nadie! ¡Cállate! ¡Parro! ¡Agroso! ¡Huele esa caca! Vale, no, estuvo bien, estuvo bien. Fue una buena cinemática. Estuvo bien. Yo lo que pasa es que de Lore no me entero mucho, ya lo sabéis. No, nunca ha sido lo mío el Lore, la verdad. Ya lo, ya lo sabéis. Hasta ahora la mejor de Bastión. ¡La mejor! A mí me gustó más la anterior, la verdad. Me gustó más la anterior, la verdad. ¡Guaca, guaca! ¿Pero qué ha salido? ¿Ha sacado un vídeo guaca? A ver. ¿Ha sacado un vídeo guacala? ¿De qué? ¿De qué tema? Mi hombre, guaca. Que esto ya empiece a salir aquí me hace mucha gracia, la verdad. Que esto salga me hace mucha gracia. Las cosas... Bueno, si sale... Vamos a buscar las dos búsquedas, ¿vale? Mi hombre, guaca. Ah, aún no sale. Pero acabará saliendo, ¿eh? Acabará saliendo. Ya veréis, acabará saliendo. Por mi hombre guacala también sale. Bien, bien. Acabará saliendo por mi hombre guaca. Acabará saliendo por mi hombre guaca, ¿eh? Ya veréis. Ya veréis, ya veréis. I promise. Vale, no, pero si es de... ¿Esto de qué es? ¿Guía Estela Necrótica? ¿Esto qué es? Una... Esto que es una Covenant. Es una guía de una Covenant. ¿Creéis verlo? A ver, es que siendo una guía de... O sea, a mí me mola mucho lo que hace guacala. Pero hay vídeos de él que no me interesan, evidentemente. Los vídeos de Lore hay algunos que me dan un poco igual. Y tal. O sea, ¿queréis que vale la pena ver una guía de una mítica? Yo creo que no, ¿eh? O sea, este es un tipo de contenido que no me interesa tanto. Me interesan mucho más opiniones de Guacala. Yo de lo que quiero escuchar de Guacala son opiniones. O sea, son cosas acerca de temas que vayan saliendo. Acerca de la evolución del juego, etcétera. ¿Sabes? No de guías. A mí las guías me dan un poco igual, ¿sabes? Le doy a ZF, chicos. Le doy a ZF. O sea, está bien. No está bien. Que le vaya muy bien el vídeo. Ya lo sabéis que lo quiero un montón. Pero que... Pero que vamos. Yo veo otro tipo de contenido, ¿no? ¡Suscríbete al canal!